¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo de coleccionismo nuevo y en este caso vamos a tratar skins de CSGO que aún no han salido después de tantísimos años y que son objetos totalmente únicos que solo tendría la persona que los haya conseguido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué skins son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas y como siempre os traigo al presidente de Uruguay, al mayor coleccionista que conozco, Martín. Buenas tardes, ¿qué tal, loco? Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy... Un buen vídeo de skins. Vídeo diferente, ¿no? Hoy vamos a ver skins que aún no han salido porque no lo han conseguido por cajas, no ha salido en contratos y son skins, algunas más baratas que otras y alguna como la primera que estamos viendo en pantalla. El AVP Dragon Lore Souvenir de Kenny es que esto... Miten muy único. Claro. Alguien que todo el mundo desea. Yo pienso que es la Dragon Lore Souvenir más buscada, ¿no? Por lejos, sí. Todos intentando abrir el paquete de Kenny es para que salga y no le salió a nadie por ahora. Vale, vamos a hacer varios supuestos, ¿vale? Vamos a imaginar porque como veis la pegatina de Kenny es está pegada en el scope. Black, ¿cómo estás viendo tú esta skin? Martín me ha hackeado el ordenador y ha dicho, mira, aquí te la presento, pero evidentemente esta skin no ha salido, ¿vale? Para que lo sepáis. Imagínate, Martín, que sale la pegatina de Kenny en el scope y la Dragon Lore's Factory New. ¿Cuánto crees que podría valer esa barbaridad? Sería, primero que nada, un ítem sumamente único que seguramente no vaya a haber otro nunca más en el juego. Así que el precio es bastante relativo, depende de los buscadores que haya. Que te puede venir un chino y darte medio millón de euros. Exacto. Y el precio no anda muy lejos de ahí. Yo le estimé más o menos 300.000 dólares hacia arriba, sin límite. Es que claro, es en plan, para la gente que sea coleccionista, es solo lo tengo yo y no lo vas a conseguir. Es imposible. Exacto. Es imposible. Y vamos a ponernos ahora en el peor de los casos. Imagínate que sale la de Kenny es, pero la pegatina no en el mejor lugar del mundo, en un estado no muy agradable. ¿Aún así cuánto crees que podría valer? Ahí depende. Por ejemplo, si fuera Factory New y el sticker no está en la mira, te baja el precio de 300.000 a 200.000. Es un gran cambio de precio. Y si fuera Field Tested, que una normal anda en 35.000, ponele que se vende a 70.000, se debería poder vender. Más del doble. Pues ojalá salga. Y ojalá sea antes de que se retire, por favor, porque sería increíble ver esta skin en algún inventario. Y vamos con el siguiente, que me has traído varias skins que, como digo, no han salido aún, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta y vamos a ver lo que es más parecido. ¿Aquí qué tendríamos? Ese skin ya existe, pero lo que no existe es uno que sea Star Trek Factory New. Ajá. Existe uno en Factory New, pero no con Star Trek. Bluehem, supongo que este es el mejor pattern. Bluehem, número uno. ¿Vale? Sí. Y existe solamente uno en Factory New y es por lejos el ítem más caro que hay en el juego en este momento. ¿Cuánto vale? Que la persona que tiene no lo vende, pero ha recibido ofertas más de 200.000 dólares. ¡Uh! Suculentas, ¿eh? Suculentas, pero claro, lo de siempre. Solo lo tengo yo, a no ser que... Y sobre todo, claro, si esa persona tiene ese objeto, dinero no le faltará, ¿sabes? No es lo mismo ofrecer 200.000 dólares a alguien que le ha sacado de repente de un unboxing a un coleccionista, decirlo de 200.000 dólares, porque se ponen, vamos, los coleccionistas, agarran su ítem como nadie. ¿Y cuánto crees que podría valer Star Trek Factory New? Un Star Trek Factory New estoy casi seguro que se vendiría por más de medio millón. ¡Uf! O sea, que más que la WP subir de Don Kenny, ¿eh? Sí, este es el ítem número uno del juego y no hay nada que vaya a compararlo, creo que nunca. ¡Wow! Es bueno saberlo, chavales. ¡Pelear por él! ¡Abrir las cajas! Las cajas de revólver que salen de ahí. Las cajas de revólver, que yo creo que es de las peores cajas del juego, con diferencia, pero te puede tocar ese objeto. Y ahora vamos a ver un Blue Gem, pero en este caso, en el AK. Sí, esa es una especial porque tiene stickers, pero tal, los stickers no es algo que le prestemos atención ahora. Estamos mirando solo el pattern, que es el número uno de una AK. Esta es Star Trek Minimal Wear, pero en Star Trek Factory New todavía no existe. Vale. A nadie le ha salido en contratos, que vos has hecho muchos y no te has salido todavía. Yo, chavales, créeme que me he dejado miles y miles y miles, y me da pena decirlo ahora mismo, pero yo he hecho contratos de este estilo, yo creo que más de 100, 200. O sea, Anomaly, como sabéis, tuvo la suerte de que le saliera... Si no me equivoco, ¿Minimal Wear le salió? Sí, creo que sí. Pero, si sale Factory New, ¿cuánto podríamos estar hablando? Más o menos 150.000 dólares. ¿Y ahora, la número uno, cuánto está en Minimal Wear? Para que tengas una idea, esa misma que estás viendo ahí, que se vendió a 150.000 dólares también, pero tiene esos stickers. Claro, tiene los stickers. La más barata, que está a la venta ahora, que es Minimal Wear, pero no Star Trek, sale 75.000. Yo diría que una Star Trek anda en 100.000 más o menos, pasa que se venden muy poco. Y ya todas las que existen tienen stickers y están guardadas en inventarios que no las venden. Interesante, interesante. A ver qué tienen más preparado. Mi cara lo dice todo, o sea, no estás viendo mi cara porque aquí acabo de puto flipar. ¿Qué es esto, Martín? Eso es un R8, que sé que te mostré es Factory New, pero el problema es que este skin es único en el hecho de que tiene una versión souvenir. Ajá. ¿Pero por qué es único? Primero, es de la colección Bank, que es el único skin de esa colección que tiene souvenir. Ajá. Que no se sabe todavía si fue intencional o fue un error de Valve, pero los skins de la colección de Bank son muy viejos. Y cuando hubo un torneo en 2003 y 2014, de que los torneos tienen paquetes de souvenir, tipo que salen los items souvenir. Cuando abrís ese paquete, te puede salir este R8, que no debería poder salir, pero te puede salir. Como cuando ese paquete lo pusieron en el juego en 2013, el R8 no existía, no se sabe todavía si pusieron el R8 y se olvidaron de sacarlo de ese paquete, o si fue intencional que lo pusieron ahí. ¡Qué bestia! Existen solamente 6 en el mundo, son 2 minimalware y 4 field tested, pero souvenir Factory New no existe ninguno. No sé si valdría mucho precio, pero ¿cuánto? Sería un ítem único, porque solamente puede salir de paquetes de 2013 y 2014 que están bastante caros. Y precio es imposible. Yo diría que ese revólver así, aunque no parezca caro, en souvenir Factory New se vendría a más de 1.000 dólares. Bueno. O sea, para ser un revólver de mierda que nadie utiliza, 1.000 paquetes. ¿Y cuántas están las cajas, por curiosidad? Las cajas tenés de varios precios, porque tiene que ser solamente ese torneo. En ese entonces no había caja de souvenir específico para cada mapa. Era una caja en general y te podía salir cualquier cosa de ahí adentro. No entiendo, no entiendo. Bueno. Es muy difícil que le salga. Ya te digo. Vale. Pues ahora vamos en este caso con un Talon Franja Nocturna. Exacto. Que supongo que no habrá salido Star Trek. No ha salido Star Trek. Exacto. No es solamente el Talon, por ejemplo, el Classic Knife tampoco ha salido en Star Trek Factory New. Y han abierto muchas, muchísimas cajas y hay Factory New, pero no hay ninguna Star Trek. Estos supongo que serán como los Ultravioleta, que tendrán el mismo float, ¿no? Tienen el mismo cap en 0.06, exacto. Los Ultravioleta, chavales, Factory New son prácticamente imposibles de ver. Son muy, muy, muy difíciles. ¿Y cuánto estaríamos hablando? Es en Star Trek Factory New más o menos 1.000 dólares. Y el Classic, para que tenga una idea, saldría 800, más o menos. Pero sí, lo único que le hace raro a este cuchillo es que al tener muy poco espacio de float que salga Factory New, son muy raros que salgan. Es lo mismo que pasa con los Crimson Web y los Knight. Todo lo mismo. ¿Y vamos con la última de todas? Me has dejado con el remolver rotísimo. Yo ya que no sé ni qué me estoy esperando. Esa es el clásico. Vale, vale, vale. Ah, entonces ya hemos acabado. Sí. Vale, 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 vale. Ahora la pregunta del millón, Martín. Aunque yo creo que sé lo que me vas a responder. De los tres primeros objetos, ¿cuál te gustaría que saliera más? La Dragon Lord de KennyS, por supuesto. ¿Sí? Yo pensé que ibas a decir Call of Duty. ¿Por qué? No, el KennyS es el jugador legendario de Counter. Tiene que existir una app con su nombre. Sí o sí. Me gusta, Martín. Me gusta como pensaba. Creía que vas a ir ahí en plan modo coleccionista. No, yo el bloqueo lo loco. Así que nada, Martín. Como siempre, muchísimas gracias por haber traído un vídeo diferente. Bueno, como sabéis, Martín está estremeando últimamente un montón. También tiene canal de YouTube. Os lo voy a dejar en los comentarios, que está haciendo un montonazo de apertura de cajas. A ver si tiene suerte y persigue ese carambil bluje. Y nada, chavales. A vosotros ya sabéis reventar el botón de like. Si queréis más contenido de este estilo, por favor, decidme en los comentarios qué vídeo queréis que os traiga junto a este gran coleccionista. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.